La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Él fue encontrado enmanillado a su cama, asimismo su hermana estaba desamparada, una hermana que tiene capacidades diferentes El objetivo es establecer la responsabilidad de esta persona En detalles de esta información usted lo tendrá en Noticieros del Día de Bolivisión Así será Cristian, gracias, hasta la Ciudad de La Paz con la información la policía ha detenido a dirigentes gremiales Los motivos nos cuenta ahora nuestro compañero Víctor Hugo Rojas, te escuchamos ¿Cómo están amigos? Para informarles que en las últimas horas la policía ha detenido a dirigentes gremiales Que estarían comercializando documentación para proceder con el trámite de circulación ante el Viceministerio de Seguridad Ciudadana Que es en la PCC de La Paz que se ha presentado estos documentos, son varios de ellos incluso falsos Que pues estarían vendiendo desde los 200 bolivianos para arriba para poder incluir como un documento al trámite del permiso de circulación Ampliaremos también esta información a nuestro noticiero, gracias Víctor Hugo Hasta La Guardia nos vamos con la información porque el domingo finalizaría el encapsulamiento que se vive en este municipio Pero ¿Cuál es el panorama a esta hora del día? Vamos a consultarle a Beatriz Caballero, adelante por favor Buen día, nos encontramos en el municipio de La Guardia, en este lugar autoridades están sosteniendo una reunión Con el Comité de Operación de Emergencia Municipal, se está evaluando las medidas a tomar Ya que este domingo tendría que haber finalizado en este lugar el encapsulamiento Sin embargo ante las nuevas medidas del gobierno aún se está evaluando esta posibilidad El detalle de esta información en Noticieros al Día de Bolivisión Aguardamos esa información, gracias Beatriz Vamos a contarle que médicos y diferentes grupos de personas además Han enviado unas 20 toneladas de alimento y 3 vuelos para auxiliar al Beni Además de empresas y un grupo de voluntarios quienes han viajado a la capital de este departamento Hoy viernes justamente Recordemos que Beni es el departamento con más casos después de Santa Cruz de COVID-19 en el país Gracias por su atención, nos vemos en el noticiero al día de Bolivisión a las 12.40, le esperamos